El candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para extremar medidas de seguridad en la entidad ante las amenazas vertidas a través de un video por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tomar todas las medidas para evitar algún acontecimiento, algún hecho que pueda generar inestabilidad y violencia. Ya están dando, si es el caso, la pista para que se haga una investigación detallada y que se acaben los rumores, sobre todo previo a un proceso electoral. Tiene que ser eso cuidadosamente revisado y saber qué es lo que está pasando. En rueda de prensa, el candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social consideró que este video puede desestabilizar aún más un Estado que vive una situación compleja en la que prácticamente se desintegra con la guerra de descalificaciones que mantienen los partidos políticos a unos días del proceso electoral. En nuestro Estado, tristemente, se nos desintegra y se nos va de las manos ante escenarios muy complejos, problemas que se han venido anidando en nuestra entidad, que no se resolverán si no es con una participación amplia de quienes queremos a Michoacán y buscamos y deseamos un Estado que vive en paz. Aureoles Conejo lamentó la guerra sucia que ha iniciado en su contra el PRI, encabezado, dijo, por un candidato que calificó de cínico por lanzarse a buscar la gubernatura del Estado cuando tiene un negro historial. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.